El mes de octubre es el mes dedicado a las personas mayores y de hecho el Día Internacional, porque es de todo el mundo, consiste en una jornada de encuentro y convivencia entre los diferentes centros de personas mayores de Castellón alrededor de diversas actividades socioculturales de interés para el colectivo. Así comenzamos el próximo domingo, día 19 de octubre a las 12 horas, con un concierto de la banda municipal en el templete de Rivalta, donde la zarzuela y el paso doble serán los protagonistas.